Fluye de gracias No merezco todo lo que he recibido Fue tanto tiempo el que pasé Decidí de hacerlo mal y entre mentiras me enredé Cuando en miseria me encontré Alejada de tu gloria y sin salida en un instante clamé No más excusas, tú me amas, no me juzgas Si me llamas a un amor sin condición Eres todo el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó, cambió de color Tú llenaste cada rincón y ya no me falta nada Tu gracia me transformó, quitando el temor Me miraste con tu favor y sin que yo hiciera nada Fluye de tu gracia, fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Fluye de tu gracia, fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Vinieron acusándola, ella pecó Aquí llegó mi hora, ella pensó Más el maestro habló Y ni una piedra ya la lastimó Fui tan culpable como ella La historia de Juan 8 dejó huella Jesús pagó nuestra condena Y punto se acabó el problema No más excusas, tú me amas No me juzgas y me llamas a un amor sin condición Eres tú el autor de mi salvación Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Gritando el temor Me miraste con tu favor Y sin que yo hiciera nada De mis errores fui fugitivo Mi vida no tenía sentido Ahora te he conocido Del cielo soy nativo El pasado quedó en el olvido Como el hijo que le dijo Padre mío No soy digno Fue un desvío Alejarme Dijo yo te amo Dijo su padre al besarle Así me amó A mí corrió Como el hijo pródigo Me perdonó Un anón en la cruz Que pudo con sus ojos Presenciar a Jesús Sabiendo que su vida Terminaba allí Y Dios hará su lado Para así vivir Fue su misericordia La que lo movió A escuchar su voz Él atendió su confesión El rey del universo Su deseo le concedió Aceptando un humilde pecador Mi corazón te aceptó Cambió de color Tú llenaste cada rincón Y ya no me falta nada Tu gracia me transformó Quitando el temor Me miraste con tu favor Y sin que yo hiciera nada Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Fluye de tu gracia Fluye de tu gracia No merezco todo lo que he recibido Has querido darme tanto y sin motivo Dani Galeano Kev Miranda Dios comanda Oh mi Alka Esto es Colombia Con Dominicana Para ti Jesús Dani on the beat